Fuerte declaración de parte de Bray Wyatt, pero alguien más que busca hacer una fuerte declaración propia que se prepara para enfrentarse a su ex, amigo esta noche, Sami Zayn, bueno, es Kevin Owens. Kevin, en un par de semanas en Royal Rumble tienes la oportunidad. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz por todo esto? ¿Estás feliz por lo que estás haciendo que yo haga? ¿Sabes? Tú no podías dejarlo ir. Tú no podías dejarme en SmackDown para que hiciera mi cosa con el linaje. No podía quedarte en Raw. Yo estaba en Raw. Yo estaba en Raw. El linaje vino a Raw semana tras semana hablando y hablando y hablando y yo decidí entonces que yo iba a llevarme al linaje pedazo tras pedazo. Y si tú quieres ser uno de esos pedazos, eso es problema tuyo. ¿Yo pedí este combate esta noche? No. ¿Pedí el combate por equipos con Cena? No. ¿Sabes quién lo hizo? Roman Reigns. Él es el que te está poniendo en estas situaciones porque él te está usando para no tener que venir a trabajar nunca. Ay, vamos, por favor. ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Cuándo esto va a atravesar tu cabezota? No me están usando, Kevin. ¿Está bien? ¿Cuántas veces tienes que ver a Roman abrezarme en el medio del ring? ¿Cuántas veces tienes que ver al linaje en yo llevándonos más que bien por meses y meses? Tú simplemente no lo entiendes. Esto es familia. Y ni siquiera importa porque ahora yo tengo que encargarme de los negocios y yo estoy orgulloso de encargarme de ese negocio esta noche. ¿Bien por ti? Sí, sí, bien por mí. Te veo allá afuera. Buena suerte.